Mira nada más, inteligentemente el zorro va a su posición, ¡ay, ay, qué coraje! Ven además qué coraje del zorro, doctor Alfonso Morales, que se lleva a lo mejor hasta el momento. Una toma sanitaria, amables amigos de la televisión, acercamiento de Rafita Cano directamente sobre el internacional, el vampiro que le dice, uno de los ídolos de época, junto con Conan, cuando era buena persona, aquí Conan, aquí Conan se consolidó como gladiador profesional y hoy, Arturo Rivera y él son de lo peor, los andan buscando el FBI y la policía de Naucalpan. ¿Qué hicieron? Bueno, aunque la descapotzalco no, porque ahí andaban ardiendo. Nos trajeron tacos de canasta a una persona con todo y la bicicleta. Pero la bicicleta no había pagado verificación, la todos los que de cara y boca. Mira nada más aquí le está mordiendo, Chesman, 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 Chesman. Chesman, llevando, no es el zorro, el zorro, disculpen usted, llevando agua a su molino, inteligentemente, esta es una lucha de colmillo, es una lucha de poder a poder. Y aquí el vampiro inteligentemente cambia la situación, se va el zorro, se va el zorro, pero llega la escoria castigando la rodilla, qué golpe, qué golpe de escoria para bajar al vampiro. 125 kilos de peso del vampiro de puro músculo, los hacen retosar ahí en ese cuadrilátero. Efectivamente, ve nada más cambiándole la oración por facilidad. Este es Coria, está en día de hoy amables amigos, accesando a los eventos estelar y de la caravana estelar. ¿Sabes qué? ¡Vaya maravilla! ¡Vamos! ¡Melo Plancha Rivera! No pasó nada, a fin de cuentas que están todos de pie, y la patada es para el de Bayamón, Puerto Rico, y el tackle es para el vampiro. Así Chesman está matando dos pájaros de un tiro, primero fue el Mesías, después el vampiro. ¡Ahí está Charly! Pero compañeros en la... ¡Pero espérense! ¡Señala esto! Que le están pegando con la catana a la zorra en la zona noble, Rivera. ¡No desvíen la atención, hermano, por Dios! ¡Claro que el zorro es noble, usted ya lo dijo! ¡No contra uno, doctora! ¡Le dio con la catana a la... ¡Uno, dos, tres! ¿Sabes qué? ¡Rampiro es el capitán! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Y el Atlante! ¡De veras que no tiene remedio, Maroña, ni Rivera! ¡Le dio con la catana a la... ¡No está bien, doctor! ¡Estaban uno contra uno todos, suplicado! ¿De culpa la tiene, Yuri de la Rosa? ¡Ese Yuri de la Rosa, junto con su hermano, con su hermano, Edgar! ¡El Edgar son los del ballet, señores y señores! ¡Y aquí ya se armó, como dice Rivera, la rebambaramba! ¿Qué haces ahí, Conan, mano? ¡Eres el diablo, esa persona! ¡Nos ven, Mephistófeles, al dróbal, chamoco! ¡No, mano! ¡Ya no invoques, hombre, ya no invoques! ¡Qué es este, que tiene! ¡Ah, qué barbaridad! ¡Que se mete, Conan, tú! ¡Con nada, estás contento, doctor Alfonso Morales! ¡Rivera, ¿qué se tiene que meter? ¡Yo no me he metido, yo estoy aquí! ¡Viene con el dios que viene! ¡Viene Marco Correone! ¡Y empieza a repartir candela! ¡El italiano, Zincitu! ¡La tumba, Conan! ¡Amables amigos, hay un dios! ¡Hay un dios! ¡Aparece el rey de reyes! ¡Este que es el extra-choc! ¡Y amables amigos, es una sucursal del mericodio! ¡La gente de León ha disfrutado de la caravana estelar! ¡Este es el mejor punto de nuestra república! ¡Y el italiano, el italiano haciendo el trabajo, el trabajo sucio, pero bien, 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 bien! ¡Va a volar, va a volar, va a volar, va a volar! ¡Y voló! ¡Se lo lleva el extra, se lo lleva el destino del puro, Montenegro! ¡Qué lucha, qué lucha y qué regreso de este italiano! ¡Con esa fuerza para bajar al rey de reyes! ¡Efectivamente, Arturo Rivera García, señoras y señores! ¡Ven nada más la forma como arranca por encima de la tercera! ¡Impresionante! ¡Sensacional, Rivera! ¡Impresionante lo que hace Corrión, eh! ¡Esto es un poema en movimiento sensacional! ¡Mira nada más desde dónde! ¡Y nada más! ¡Oh, no! ¡Eso lo hubiera firmado el mejor portero del mundo, eh! ¡Alfonso Morales! ¡Andrés Baroñas, la unidad Vicky Juan! ¡Y todos los que hicieron posible esta transmisión! ¡Solamente reiterarles en nombre de un servidor Arturo Rivera! ¡Que no vaya a pasar lo que impagó! ¡No hay nuevo mundo! ¡Que no pasa lo que aquí mantiene la unidad Vicky Juan! ¡Mira nada más, va a pasar lo que más haga! ¡Gracias! ¡Que no vaya a pasar! ¡Mira nada más! ¡Gracias! ¡Solamente! ¡tat Warner, aberrantnote! Gracias por ver el video.